¡Hola! ¿Qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Hoy tenemos varios vídeos, luego comentaré en publicación de España República Checa y vais a tener vídeo en cuanto acabe el partido, por supuesto. Pero vamos a analizar lo que fue este partido de ayer, empate a cero entre Inglaterra, Italia, Molineux en el campo del Wolverhampton, sin público, ahora lo comento por qué. Ahí tenemos a Gareth Southgate, que se está preguntando un poco qué le pasa a Inglaterra, porque Inglaterra, amigos de Mundo Maldini, ha perdido un partido en Hungría y ha empatado dos partidos. Es verdad que es un empate de mucho mérito, con una buena segunda parte contra Alemania, que tenéis análisis del partido, y el empate de ayer, que vamos a analizar ahora contra Italia, en un grupo muy parejo. También vamos a hablar de Italia, de Italia, de esta reconstrucción de Roberto Mancini, sin demasiados jugadores tan habituales, y lo que fue el partido. El partido no tuvo goles, pero sí tuvo bastantes cosas interesantes. Fue de más a menos, aunque luego cuando entra Harry Kane en la segunda parte mejora todo. Pero en fin, vamos a analizar lo que fue este Inglaterra y Italia, que es un partido lógicamente muy grande dentro del mundo del fútbol. Vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, tengo que decir lo primero, que como vais a ver en esta foto, el partido se jugó a puerta cerrada, se jugó sin público, hubo aproximadamente 2.000 chavales, 2.000 schoolboys, chicos de 14 años o menos, invitados por la Federación Inglesa, pero había una sanción, una sanción a Inglaterra, después de unos incidentes del partido final de la Eurocopa en Wembley, precisamente entre Inglaterra e Italia, y esa sanción impidió que fuera público al estadio. Ya sí que habrá público, estará lleno, el estadio también aquí en Molinio, el campo del Wolverhampton, estará lleno para esa Inglaterra-Hungría los próximos días decisivo para que Inglaterra pueda ganar su grupo de la Nations League. Por eso no hubo público, evidentemente, no es que no le interese a la gente un Inglaterra-Italia, que es uno de los grandes partidos que se pueden ver en el fútbol europeo a nivel de selecciones. Quiero decir varias cosas, vamos a ver primero los 11, amigos de Mundo Maldini, lo primero, y ahora ya analizamos más cosas, Inglaterra ha vuelto a la defensa de 4, segundo partido consecutivo que vuelve a la defensa de 4 ya, Gareth Southgate, con Tomori, que ha hecho una gran liga con el Milan, y con Maguire, y luego James y Trippier, que insisten en la banda izquierda, no podía estar Phillips de entrada, pues estaba algo tocado, luego jugó la segunda parte, y jugó World Prows, que para mi gusto, jugó demasiado lejos del área, y con Declan Rice, de pivote, que es un jugador clave, y luego ya Mount, que participó, para mí no demasiado, con Sterling, con Grealish y con Abraham. Buen delantero Abraham, aunque lógicamente luego entró Harry Kane, que es el titular, y entró Bowen para hacer algunos momentos interesantes, zurdo jugando en el costado derecho, pero un poco alocado el juego de Bowen. Y luego en Italia, pues una selección muy de transición, lógicamente, con jugadores como Gatti, como el propio Acherdi, que está entrando algo más ya también, luego entró Njonto en el tramo final, Pessina, Scamacca, delantero, con Pellegrini, es decir, una selección italiana muy de entretiempo, que está buscando su lugar, realmente no va a estar en el Mundial, y sobre todo la selección que creo que ha hecho bien en mantener a Roberto Mancini. Hubo momentos de buena presión, Di Lorenzo, por ejemplo, me gustó cómo salía la presión y luego recuperaba la posición. Momentos de Tonali jugar bastante arriba, presionar bastante arriba, seguramente es el jugador más interesante de los centrocampistas que jugaron ayer en Italia, pero Inglaterra fue superior en muchos momentos, fue superior en muchos momentos. Quiero, ahora vamos a ver un poquito el bisturí en algunos datos con Instat, pero aquí tenemos a Sterling, el partido empieza muy rápido, muy vibrante para los dos equipos, con ocasiones en las dos porterías, y presumíamos un partido seguramente con más ocasiones, pero se fue abajo en la segunda parte, y se fue abajo en la segunda parte porque al final aparecieron poco los jugadores de tres cuartos de campo, tanto Grilis, que fue a menos, como Mount o como Sterling, y eso hizo que, a pesar de la movilidad de Abraham, Inglaterra acabara generando bastante poco. Vamos a, vamos a, yo creo que la selección inglesa está en un momento muy difícil, sinceramente, yo creo que no se puede esperar demasiado de Inglaterra en los próximos partidos, veremos qué pasa para el Mundial, pero quiero, por ejemplo, ver el tema de los tiros, los disparos de Inglaterra. Inglaterra tuvo muy poquita pegada, amigos de Mundo Maldini, muy poquita pegada, aquí lo tenemos, solo tres tiros entre los tres palos, estos, los crucecitas son disparos fuera, es decir, tiros fuera, todos estos, y tiros a portería, solo tres, tres disparos a portería, jugando en casa en 90 minutos, a pesar de que sea contra Italia, pues evidentemente es muy poco. Italia generó también bastante poco, tres disparos entre los tres palos, estas son las ocasiones, es decir, un partido con pocas ocasiones, aunque sí que fue de más a menos, claramente, luego cuando entró Harry Kane, la verdad que pudo participar bastante poco en el juego Harry Kane, y eso es algo que Inglaterra, a Inglaterra le penalizó mucho. Quiero hablar del tema de World Prows, a World Prows le vamos a ver aquí en esta foto, con el número 8, aquí lo tenemos a World Prows, a mí es un jugador que me gusta mucho, de hecho, ha estado nominado como uno de los jugadores de la PF, del Players Football Association, para el mejor jugador de la Premier, en el salón te han hecho una gran temporada, tiene un golpe de balón excelente, de lo mejor del fútbol europeo para mí, y no solo Premier, sino fútbol europeo, pero sí que es verdad, amigos de Mundo Maldini, que jugó para mí demasiado retrasado al lado de Rice, yo creo que para lo que propone, el estilo que propone habitualmente Gareth Southgate, es mucho mejor Philip Rice, que va a ser el doble pivote, y quizá a World Prows buscarle un sitio un poquito más arriba, donde estaba Mason Mount, lo que pasa es que en cuanto a talento para inventar, Mason Mount es muy superior a World Prows, y por ahí yo creo que World Prows lo va a pasar mal para tener muchos minutos en la selección inglesa, algunos desbordes de Sterling, algo de Grealish, jugando en una posición en la que yo lo que puedo hacerlo bastante bien, que es cerca del costado izquierdo, este es el momento en el que entra Harry Kane en el tramo final, que intenta participar bastante, pero la verdad que no hace muchos años, este es Kamaka, en el que yo tengo bastantes esperanzas para el futuro de la selección italiana, que sigue en la búsqueda de un delantero, de un delantero goleador, Chiro Immobile ha vuelto a ser goleador de la Serie A, pero de un delantero joven que le pueda garantizar un poco el futuro a la selección italiana, Phillips, que entró en la segunda parte, por cierto, y que va a ser titular, esta es la imagen que veíamos antes de Dungareth Shadgate, cuya selección no termina de avanzar, está buscando cambiar el dibujo, está buscando llegar más por las bandas, tiene dos laterales que llegan bien como James y Trippier, tiene que colocar a Trippier a pierna cambiada por la izquierda, pero ahora un parado es peligroso, Roberto Mancini, cuya selección no termina de cuajar, y este es Bowen, yo decía Bowen jugando en el costado derecho, zurdo, muy buena temporada en el West Ham, eso le ha llevado a debutar en la selección en esta ventana de los cuatro partidos internacionales de la Nations League, un poquito alocado, dos o tres jugadores en las que se dejó la pelota atrás, pero yo creo que por el trabajo, por la capacidad que tiene Bowen, tiene bastantes opciones de estar convocado para la Copa del Mundo de Qatar. Tami Abram me gustó, me gustó su movilidad, me gustó lo que, a mí es un delantero que me gusta, me gustaba incluso cuando jugaba en segunda, en la Premier, a mí en Inglaterra, quiero decir, a mí Abram me parece que es uno de los delanteros con más futuro del fútbol inglés, y creo que le está sacando bastante partido Mourinho en la Roma. Y por lo demás, quiero ver algún detallito más, amigos de Mundo Maldini, el partido no dejó mucho, pero os prometí que haríamos vídeo de este partido, y por supuesto aquí está, aquí está, vamos a ver quizá algún jugador, vamos a centrarnos en algún futbolista que podamos ver también, vamos a verlo mejor aquí, aquí lo vamos a ver mejor, por ejemplo, lo que hizo Sterling, que jugó en el costado derecho del ataque, vamos a ver los pases y los disparos de Sterling, bueno, se movió bastante por el costado derecho, algo por la banda izquierda, pero tampoco mucho, y los tiros de Sterling, hay tres tiros de Sterling, vamos a quitar los pases para que no nos hagamos un lío, tres disparos de Sterling, no demasiado, vamos a ver también de Mason Mount, vamos a ver de Mason Mount, amigos de Mundo Maldini, en la zona donde se movió Mason Mount, fijaos que es curioso, porque aunque Mason Mount, en principio jugaba detrás de Tammy Abraham, prácticamente Tammy Abraham venía por dentro, a recibir muy atrás, que es la capacidad que suele tener el delantero de la Roma, y Mount acabó jugando bastante más por los costados, de hecho, vamos a poner aquí a Tammy Abraham, es decir, que cuando juega Tammy Abraham, es lógico que haya jugadores como Mount, que tengan que irse un poquito más a los costados, ayudar, igual que lo hizo Grealish, por supuesto, la participación de Tammy Abraham, aquí lo vemos, lógicamente, participando bastante, y bastante atrás a recibir, y por dentro muchas jugadas, que es un poco el estilo de Tammy Abraham, Inglaterra con muy poquito, con muy paquita pegada, Italia también con muy poquita pegada, un empate a cero, que deja dudas, deja bastante dudas en los dos, amigos de Mundo Maldini, veremos los próximos partidos, tenemos un partido de Italia en Alemania, y tenemos un Inglaterra-Hungría, que va a clarificar un poquito más, cómo está este grupo de la Nations League, ya hasta que vuelvan los partidos en septiembre, esta noche España-República Checa, y tengo algún vídeo más, a ver si me da tiempo a hacerlo hoy, que os va a sorprender, y que os va a gustar, seguro, un abrazo, chao, 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 ¡Gracias!